buen día qué tal amigos bueno precioso día después de el intenso lluvia un poco de temporal que tuvimos ayer no podía ser de otra manera que el 19 de marzo fuera un hermoso día porque estoy cumpliendo 70 años porque digo que estoy cumpliendo 70 años porque me llamó un amigo y cuando le dije que cumplía 60 este me dijo que me encontraba muy deteriorado entonces de aquí en adelante digo 70 y la gente me dice que bien que estás allí bueno pero no en realidad son 60 años y como comencé la mañana de mi cumpleaños número 60 por supuesto con los saludos de mi señora mi nieto mi madre mis hijos pero inmediatamente y para satisfacción personal comencé militando comencé concentrando frente a la casa de gobierno con los escribanos contra la ley de esclavitud banquera que votó un gobierno corrupto un gobierno coimero a mí no me cabe la menor duda que la oligarquía banquera internacional coimió a esta asociación para delinquir de traidores y payos que no tienen ningún problema en entregarle a las fauces de los especuladores usureros narcotraficantes banqueros a todo el pueblo uruguayo entonces con enorme satisfacción con la misma fuerza que tenía allá por la década del 70 en el 71 verdad cuando era un adolescente y militaba como fundador en las bases del frente amplio hoy con 60 años vengo a la a denunciar la traición de estos delincuentes coimeros que como ninguno en la historia del uruguay han vendido la patria al capital oligárquico internacional delincuentes coimeros que están en la casa de gobierno lamento que la asociación de escribanos haya ido con una consigna de prorrogar la ley no señores escribanos la libertad la libertad ni se mendía ni se pide prórroga para conculcarla la libertad se defiende con la vida como la estoy defendiendo yo en este momento jugándomela diciéndole a esta manga de traidores vendepatrias que son coimeros y delincuentes diciéndole a muchos de los que hoy están en el gobierno porque treparon en base a los cadáveres de sus familiares como es el caso del presidente del frente amplio miranda que es presidente del frente amplio merced a la muerte de su padre que lo mató el imperialismo al cual él está vendido hoy no serías nada miranda trepaste en virtud del cadáver de tu padre michelini no serías nada trepaste en virtud del cadáver de tu padre macarena helman no serías nada trepaste en virtud del cadáver de tus padres y treparon saben para que para entregarnos entregarnos a los mismos que mataron a sus familiares eso se llama traición y como tengo 60 años y fui testigo de esa traición es que la estoy denunciando y que salgan no hay problema que salgan nos encontramos donde sea amigos yo no voy a permitir como viejo que soy ya cerca de la muerte que esta traición se haga además queriendo llevar honor y moralidad se llenarán de plata coimeros se llenarán de plata delincuentes se llenarán de plata vendepatrias pero no se van a llevar honor se van a ir con la ignominia se van a ir con la con el envilecimiento con el mote de traidores y coimeros porque el que vende la patria a una a las corporaciones el que vende la patria a la oligarquía banquera el que tortura en las cárceles el que tortura en el inisa que vaya que lo sé que lo tengo denunciado esos criminales de lesa humanidad que constituye la actual coalición que preside fernando miranda perdón perdón rectifico javier mirando rectifico nada que ver con fernando miranda tienen que irse con el mote de torturadores tienen que irse con el mote de criminales de lesa humanidad y muchachos jóvenes de feo burocracia del pich en eté ustedes son cómplices también de la vender de vender la patria ustedes apoyan toda esta traición ideológica y con estos 60 años se los voy a recordar siempre me van a tener que pegar un tiro en la cabeza para poder callarme mientras tenga vida voy a denunciar la traición de estos coimeros que presiden actualmente la fuerza política y el gobierno bueno como verán 60 años pero con mucha fuerza buen día no eran 35 no eran 70 me llamó un enfermero y me dice estás cumpliendo 65 entonces de aquí en margen estoy cumpliendo 70 y la gente va a decir que bien que estás no vengo de la concentración de los escribanos y claro bueno no se presentó la gente del consejo de ministros iba más tarde porque claro cuando vos sos traidor Enrique cuando vos sos coimero cuando vos sos delincuente cuando vendiste la patria a la oligarquía internacional cuando le vendiste la patria a los que mataron a tus familiares tenés miedo claro tenés miedo andas con cola de paja te das cuenta y hace bien Tabarena andar con cola de paja cómo no va a andar con cola de paja si firmó un contrato coimero cómo no va a andar con cola de paja si es terrorista Estado cómo no va a andar con cola de paja Tabarevá que si es un violador de los derechos humanos claro que tiene que andar con cola de paja y hace muy bien ahora hay una cosa los escribanos se equivoca la asociación de escribanos se equivocó no se pide prórroga para entregar la libertad señores escribanos sí bueno pero ese es el viejo problema que venimos denunciando cuando lo que importa mucho antes que la libertad es el bolsillo claro algunos creen que la única libertad que pueden tener es la del bolsillo y algunos piensan y yo quizás pueda compartir que con la libertad de bolsillo tenés muchas de las otras libertades pero ese es el error ese es el error no atacar estas cosas por donde hay que atacarlas por lo que significa como un cercenamiento salvaje de la libertad simplemente la libertad de las personas la libertad de conciencia de las personas de hacer lo que quieran con el fruto de su trabajo y aunque parezca mentira y es más reprochable mucho más reprochable vos vas a coincidir conmigo en los profesionales del derecho porque se supone que como profesionales del derecho lo primero que tenemos que hacer es defender la libertad y los escribanos con más razón porque gracias a la libertad de contratar existen los escribanos que quizás alguno en algún tiempo haya pensado miren saben que los escribanos no tienen razón de existir porque son una especie de simbiosis entre funcionario público y más ahora más ahora y además tienen una carga tan importante yo la escucho permanentemente tienen una carga tan importante de una cantidad de labores y actividades que tienen que realizar preceptivamente que los convierte en semifuncionarios por algo se llaman escribanos públicos esa es su situación ahora en ellos y además siempre me lo dicen somos somos casi funcionarios públicos y no nos pagan por esa parte de funcionarios públicos que tenemos que hacer pero si lo sancionan económicamente si no cumplen no por supuesto por supuesto entonces lo que yo les indico ustedes si quieren sobrevivir como profesión lo primero que tienen que defender es la libertad la libertad y cuando se trata de la bancarización con más razón aún ahora no será porque también hay poca memoria ¿no? y a veces hay camisetas puestas ¿no? yo sé yo sé lo sabemos el odio visceral que no sabemos cuál es el origen último que Mujica y Topolán ¿qué tienen por los escribanos? ¿lo han manifestado más de una vez? sí y bueno entonces frente a todas esas realidades no somos capaces de ponernos la camiseta de la libertad abandonar todas las yo siempre hago esta expresión Gustavo tú la conoces desde hace mucho tiempo si tú tenés la camiseta de un partido político llega un momento que te la sacás la doblás la planchás la colocás en el ropero y esperás al momento de las elecciones la volvés a sacar y te la volvés a poner pero mientras tanto mientras tus libertades están siendo cercenadas no te pongas la camiseta de ningún partido político en especial cuando ningún partido político está saliendo a defender la libertad efectivamente no había ni un perdón perdón no tengo que ser ingrato estaba la diputada la diputada escribana abogada Graciela Bianchi sí por lo menos que yo conozca estaba Graciela Bianchi y demás líderes de los partidos no pero esto tenemos que ser claros los líderes de los partidos no se quieren indisponer con los banqueros porque los banqueros son los que ponen la moca en la campaña electoral entonces ninguno va a salir a decir esto es esclavitud para favorecer a los usureros a los especuladores banqueros yo voy más directo todavía más directo están de acuerdo con la organización están de acuerdo están de acuerdo con la bancarización están de acuerdo están de acuerdo por más que alguno nos diga algún amigo nos diga que en voz baja preguntan y hacen muy bajito muy bajito en un doble discurso pero están de acuerdo con la bancarización pero vamos a ser claros en un discurso político en un lugar inadecuado como el que se produjo a partir de la convocatoria del doctor Lacalle Pou en la Torre del Antel en la Torre del Antel de ese tema no se habló no, no se habló para nada entonces cuando los políticos hay de temas que no hablan o que hablan en voz baja es porque están todos de acuerdo es porque en definitiva piensan igual que el gobierno es porque en definitiva si fueran gobierno o si llegasen a ser gobierno harían las mismas cosas que el gobierno quizás el problema adicional que nosotros siempre colocamos en esa fórmula casi matemática es que si llegasen a ser gobierno muy probablemente alguna idea similar a esta de la bancarización tendría a EBU parando la banca o parando y al PICNT parando el país el PICNT y la FEU prendiendo fuego el país porque el PICNT y la FEU no hay que olvidarse de la FEU no te disto a no olvidarte de la FEU porque es la gente joven la FEU es la sangre joven vendida entregada entonces tiene que venir un viejo de 60 años a decirle jóvenes de la FEU no sean entreguistas no sean traidores no se dejen manipular por estos viejos poimeros Gustavo cuántas veces viste muñecos colgados en la puerta de la universidad no ahora pero en el pasado por supuesto si tuviéramos la máquina del tiempo yo creo que sería muy bueno volver a tener la máquina del tiempo y retrotrajéramos o trajéramos aquellos muchachos de la FEU a los días de hoy claro muchos muchachos de la FEU son los coimeros de hoy son los delincuentes de hoy son los de patria de hoy bueno pero cuánto muñeco habría un muñeco con UPM otro con la bancarización otro con las PPP con las PPP otro con la extranjerización de la tierra otro con la ley de riego por supuesto entonces todos esos muñecos ahora son los objetivos que tiene la FEU son los objetivos del PCHNT son los objetivos de la izquierda yo te digo más para mí los muñecos los tienen adentro de la universidad de la república y los están permanentemente acariciando acariciando sí señor los están acariciando efectivamente a ver bien Enrique vamos a la metáfora acarician el muñeco de la extranjerización acarician la FEU acaricia el muñeco de la bancarización obligatoria que entrega de rehenes al pueblo uruguayo a los narcotraficantes banqueros usureros tienen la privatización el muñeco de la privatización del agua lo acarician tienen el muñeco este de las pasteras la FEU apoyando a los muchachos jóvenes de la FEU la sangre nueva dedicada a entregar el país a la reprimarización y la colonización ustedes muchachos de la FEU no tienen sangre tienen agua o leche lechita tienen en lugar de tener sangre y que quede bien claro y me hago cargo y cuando quieran discutimos muchachos de la FEU miren que no hay problema nos juntamos en la plaza independencia estoy acusando a la FEU de ser cómplice con la traición de la patria que está haciendo el frente amplio el fraude amplio igual que el PINCT y vuelvo a repetir cuando quieran nos juntamos en cualquier lugar a polemizar con este tema bye 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 gracias gracias